¿Por qué Linares es de la provincia el que más trabajo lleva hecho en turismo accesible? Entonces es lógico que el sitio que va casi a la cabeza siga debatiendo sobre este tema, los retos y el futuro del turismo accesible, yo creo que no solo en el municipio, sino también como una cuestión estratégica a nivel provincial y para eso también está aquí Manuel Fernández. Parte muy interesante donde se va a debatir un poco desde los diferentes enfoques de las distintas agentes que participamos en que el turismo accesible sea una realidad, vamos a seguir debatiendo, yo creo que sacas conclusiones y valorar y evaluar un poco lo que creemos que puede ir faltando y cada uno que puede seguir poniendo. Y luego por otra parte vamos a conocer experiencias nuevas, vamos a conocer las necesidades que van manifestando cada uno de los sectores, yo creo que va a ser una jornada muy interesante. Y luego además yo creo que agradecer a la Diputación que ha elegido el turismo accesible como la celebración del Día Internacional del Turismo, que yo creo que es una cosa súper estupenda y extraordinaria porque visibilizamos esta situación y seguimos creciendo sobre ella. Bueno, las ciudades tienen que acompañar a cualquier estrategia de turismo porque si no, no se podría desarrollar con éxito la experiencia turística, ¿no? Entonces yo creo que debe de haber un trabajo conjunto por parte de todos los agentes que participan, el municipio debe de estar el ayuntamiento en pleno, tiene que estar volcado en la estrategia de turismo que se establezca. Yo creo que faltan cuestiones, falta unificar criterios de accesibilidad, cada ciudad tiene un criterio diferente y eso dificulta la práctica turística, bueno, yo creo que en eso también se está avanzando, desde a nivel estatal se está trabajando también en esa unificación de criterios, lo que hay que estar es con los oídos abiertos y participar de esos foros, ¿no? Yo creo que también falta la participación muy importante, yo creo que es una gran carencia de sectores privados. El sector privado no termina de entrar, no sé si no termina de convencerse de esta historia, entonces la Administración va promoviendo, va articulando políticas, yo creo que las entidades de discapacidad vamos poniendo en manifiesto las necesidades de las personas que tenemos requerimientos especiales en la práctica del turismo y bueno, esa parte sí está hecha, pero hace falta que la otra gente termine de completar una cuestión que tiene que tener coherencia y que tiene que tener funcionalidad y sobre todo tiene que tener proyección, sostenibilidad y tiene que tener también la posibilidad de ser mantenida, ¿no? El turismo accesible tiene que necesitar mucha parte de gestión para que no vayamos perdiendo la calidad que se ha ido alcanzando. Bien, pues efectivamente, como decía la responsable de EFGIDI, este es un foro necesario por los retos, los retos de futuro y basándose sobre todo en todos los antecedentes y lo que se viene trabajando sobre este tema, ¿no? De accesibilidad que hay que entenderlo desde el concepto universal, accesibilidad universal, no solamente hay que eliminar barreras que ya están, sino que en todo el diseño que se produzca de las ciudades, urbanísticos, en todos los equipamientos y, por supuesto, esa relación con colectivos necesaria para saber qué hacer y hacia dónde caminar, con la legislación oportuna, con la bien de carácter ministerial o gubernamental y luego desde la perspectiva de la ordenanza local, por supuesto, ¿no? Y es absolutamente necesario trabajar desde la integralidad, pero desde el concepto de transversalidad. Por eso hay que hablar de que ese, como decía Pilar, el sector privado, bueno, es que hay que concienciar todavía muchísimo a la población, no solamente a las instituciones que llevan a cabo determinadas iniciativas, sino que esto, de alguna manera, se extienda para que tanto usuarios como la ciudadanía en general se conciencien de la necesidad, no solamente por una demanda, sino porque es una labor que se nos encomienda, por supuesto, a las administraciones que tenemos que tirar de ese carro y, sobre todo, porque el objetivo máximo es la igualdad de oportunidades para determinada filosofía de gobierno, como es el caso en el Ayuntamiento de Linares, la igualdad de oportunidades, no solamente en la salud o la sanidad y la educación, sino también en la accesibilidad a todos los servicios que pueda prestar la Administración y a todos los bienes comunales para el uso de todo el mundo. Todo el mundo debe llegar a todos sitios. Una ciudad para todos, es lo que se pretende. Y desde ese foro hay que trabajar, como digo, fundamentalmente, la coordinación, la colaboración, porque esto no se puede hacer desde una parte, hay que sumar y hacer una excepción conjunta, que es necesaria administración, empresarios de hostelería, porque además tiene una orientación turística importante y que sepamos que hay un porcentaje amplio, por ejemplo, en España hay cuatro millones con personas con discapacidad, más las personas que hay con dificultad de movilidad, personas mayores y demás, no solamente al discapacitado como tal, sino que hay que preparar las ciudades para el futuro y para el uso de todos y de todas, fundamentalmente. Y ahí está la clave y ese es el eje de reflexión sobre el que tiene que versar, pero luego en líneas concretas para materializar esa acción en las acciones que se llevan a cabo tanto el diseño de cualquier proyecto como la ejecución del mismo. En materia de accesibilidad es que siempre hay que hacer cosas nuevas, en materia de accesibilidad, aunque nosotros hemos hecho mucho y hemos recibido cantidad de premios y de mucha relevancia como el Reina Sofía en Linares, pero quedan muchos todavía lugares para accederse. Ha hecho una labor fundamentalmente en todo lo que es el casco urbano y demás, llegando a la periferia, pero sobre todo es algo que nunca está acabado y además cualquier cosa que empiece ya tiene que partir de los cánones de ese concepto de accesibilidad universal, como digo, para todos y para todas. De hecho, por eso tenemos una serie de paquetes turísticos ya con ese marchamo precisamente y un diseño de ciudad que tiene que abarcar desde el arquitecto y técnicos que diseñan los proyectos y que ya vienen obligados, porque en Linares tenemos una ordenanza de accesibilidad, afortunadamente, que ya rige las acciones. Por eso digo que no solamente eliminar las barreras y las cosas que hay, no mal hechas, sino hechas desde hace tiempo, y que sí, en realidad, están mal hechas en el sentido de que no cumplen con esos principios y con esa conceptualidad. Por lo tanto, mucho trabajo por delante, satisfecho de lo que hemos hecho, pero nos queda tanto que no podemos estar contentos del todo ni con el tiempo. Quiero decir que esto debe ser una acción constante, permanente y que se tiene que tomar en serio, absolutamente en serio, y ya digo, totalmente protocolizado, que ya no dependa de la voluntad de un gobernante, de un técnico o de cualquier operario, sino que todos estén concienciados de la necesidad de todo lo que se haga, que sea para todo el mundo, que es la base de la igualdad de oportunidades, como digo, como concepto. La importancia de la accesibilidad en materia turística, en este caso. Yo creo que la clave está, y lo decía Juan anteriormente, en que hay que llevar la reflexión y el debate a la totalidad de la ciudadanía y, por supuesto, también a los agentes sociales. Por supuesto y por descontado a los responsables políticos, a los que nos toca romper barreras. Esa es una de nuestras primeras misiones. Pero después llevar el debate a la ciudadanía. Lo intentamos ya hace bastante tiempo, cuando la provincia de Jaén fue una de las pioneras a la hora de poner en marcha planes de accesibilidad y Linares, precisamente la pionera entre las pioneras. Llegó la crisis y la crisis se llevó prácticamente a aquellos principios que deberían haber sido los más importantes para todos. Y hacía referencia también, Juan, antes a la igualdad de oportunidades, a la libertad, a la justicia social, que es de lo que estamos hablando hoy en día. Pero es que, además, hablamos de posibilidad de un volumen de negocio. Estamos hablando de que hay un importante sector de personas que necesitan unas necesidades básicas, que deben de estar, además, a su alcance, que tienen una capacidad económica, además, para viajar interesante, que les gusta viajar, que buscan ese turismo de sensaciones, que posiblemente para ellos sea diferente que para el resto, porque el turismo de sensaciones nace ya con encontrarse un destino accesible. Si te encuentras un buen destino, pero no es accesible, esa sensación se transforma en frustración. Y yo creo que estamos en una situación en la que, entre todos, y hoy, por eso, es un momento muy oportuno para hablar de turismo accesible, entre todos, construyamos, en un momento en que la provincia de Jaén se sigue construyendo turísticamente, el mejor turismo accesible, para que todas las personas puedan visitarnos y puedan disfrutar de esta provincia maravillosa y única. La parte que nos toca, la del sector privado, pues lo cierto es que se están haciendo muchos esfuerzos por adaptar los establecimientos, sobre todo teniendo en cuenta que la provincia de Jaén, una gran parte de los establecimientos tienen más de 15 años, 20, incluso 25 años. Con lo cual, las normativas, pues no había tanta exigencia en el tema de accesibilidad. Es cierto que va más lento de lo que esperábamos. Como bien decía nuestro diputado, estos años de crisis han sido complicados, no se han acometido reformas, no se han mejorado establecimientos y eso, lógicamente, ha repercutido también en la accesibilidad de los mismos. No obstante, para el sector de los emprendedores de Jaén, no solo es importante el cliente, este turista que necesita unas zonas rurales también accesibles, hablamos de ciudades, pero las zonas rurales, senderos, miradores, necesitan también esa accesibilidad. Es un cliente que tiene una alta demanda de ocio, pero para nosotros también es importante el trabajador. Nosotros miramos también que hay una necesidad, que es de adaptar los establecimientos a ese trabajador con una discapacidad. Ahí nadie ha mirado, nosotros sí lo estamos viendo. En este último 2015, el empleo para personas con necesidad de una adaptación ha crecido un 8%. Es importantísimo que esos trabajadores, ya sean en puestos de trabajo, puestos base o gerencia o direcciones, pues que tengan también los establecimientos adaptados para desarrollar su labor y su trabajo. Gracias.